que hasta las 9 menos cuarto hay posibilidad de hacerlo, quedan 8 o 9 minutos, madre mía y cuantas están cayendo ya por ahí, ay madre bueno, bueno, que siga la ilusión por pedirnos música mientras tanto escuchamos una de los puntos, la más clásica de este conjunto que seguro que algunos de ellos siguen por el mundo tocando, llorando por la nada, va no, 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 no